¡Date Campeón! 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 El Cardi no se va. No llores, por favor, me voy a pedir. Dale, pendejo, dale. Buenas noches. Este campeonato se lo puedo dedicar a cada uno de ustedes. Fue un año complicado. Pensé que me iba a retirar sin jugar. Pero bueno, tuve la suerte que se hizo el torneo, que se liberó un poco lo de la pandemia. Yo me quería retirar adentro de una cancha. Gracias a Dios me retiré dentro de una cancha, ganando una final y contra el Enale. Un mando para todos. El pueblo de Arribieño necesita una alegría así. Y bueno, me voy. La verdad que me voy muy tranquilo porque necesitábamos un festejo así y el club necesitaba un festejo así. Muchísimas gracias a todos y gracias por el apoyo en todo este campeonato. No saben lo fácil que es jugar con esta gente de jugadores, Por eso jugué hasta los 39 años Gracias a ellos Me quieren cortar la barba Y yo pierdo la fuerza sin la barba La vamos a cortar Las llaves son de las propiedades que he ganado No, agradecerle sinceramente a todos ustedes Agradecerle a los chicos, a Johnny No nombro Johnny, pero hay un montón de chicos trabajando La verdad que sí, los asadores Cholo, lo vi a mi hijo A Pepa La verdad que salió todo bárbaro A Maxi, Maxi García también Estuvo No podemos sacar el carro de la cancha de Arenales todavía con el Maxi Hasta que no le arreglen el alambrado No sale el carro Lo tenemos secuestrado No, agradecerle sinceramente a todos Para mi también ha sido un orgullo Formar parte de este cuerpo técnico Cuando el gringuito me dijo nosotros con el gringo Con Pitu y demás nos conocemos Desde que éramos muy chicos, no fuimos a la misma escuela Pero de chiquitos nos conocemos Somos de la gloriosa categoría 78 Chapulín, Chiqui Adami Me mandó un mensaje el día que pasamos acá La semifinal contra Colonial En ese agónico 1 a 1 En el minuto 48 Y me dijo Choco Quedate tranquilo que Huracán es campeón Se los mostraría al mensaje Porque este es el año de la categoría 78 Yo no entendía por qué Y después me explicó Escalón y Samuel son categoría 78 Y sacaron campeón de la selección argentina De la Copa América después de mucho tiempo Y por ende El gringo pese a la cabeza El Pitu y yo somos categoría 78 también Y pudimos lograr el campeonato con Huracán Aunque parezca mentira Así que es algo que fue algo visionario de Chapulín Lo dijo y se los dio Así que nada, agradecerles a todos Felicidades, sigan disfrutando Porque esto está muy bueno Y felicidades también Lo veo a Dani No sé, Pablito andaba por ahí Los campeones del 97 Felicidades también para ellos Que hicieron muchísimo por este club A Mariachi, no te olvides a Mariachi Que se quebró las dos patas Bueno Sí, mandarle un saludo A Mariachi que no pudo estar en los festejos Mariachi que se quebró las dos gambas Salud De la alambrada a todos a Mariachi Así que nada Saludos, felicidades Feliz año Felicidades para todos Vamos a ver el carajo Vamos campeón Vamos campeón Vamos campeón Vamos